los modelos y enfoques de la toma de decisiones, el enfoque intuitivo y heurístico en la toma de decisiones. Bienvenidos a esta Masterclass. Nuestro objetivo será conocer el enfoque intuitivo y heurístico en esta toma de decisiones, pero también el describirlos para que al final podamos tener la competencia de identificarlos por separado. Cuando hablamos del enfoque intuitivo, nos estamos basando en el proceso de intuición, es decir, este enfoque se basa sobre la experiencia personal para tomar decisiones. En este caso se confía en los sentimientos, corazonadas y juicios rápidos para llegar a una conclusión. Es un proceso rápido y subjetivo en el que no se sigue un análisis lógico o deliberado. Se basa en la capacidad de una persona para reconocer patrones, identificar señales sutiles y tomar decisiones rápidas basadas en la experiencia acumulada. El enfoque intuitivo es especialmente útil cuando se enfrentan situaciones complejas o ambiguas en donde la información completa o los datos objetivos pueden estar ausentes. El enfoque heurístico es un proceso de toma de decisiones basados en reglas generales o en atajos mentales llamados heurísticos. Los heurísticos son estrategias mentales simplificadas que permiten tomar decisiones rápidas y eficientes, aunque no siempre garantizan la máxima precisión o solución óptima. Estos heurísticos son atajos cognitivos que ayudan a simplificar la información y reducir la carga cognitiva a tomar decisiones. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta masterclass.